Momentos antes de que el terrible sismo de la noche de este jueves azotara México, varios usuarios de Twitter reportaron ver lo que parecían extrañas luces proyectadas en el cielo. Muchos se cuestionaron sobre la naturaleza de este fenómeno, incluso algunos llegaron a clasificarlo como ovni. Pero, ¿son estas luces producto extraterrestres? La respuesta es un rotundo no, pero la verdadera explicación tampoco deja de ser interesante. El fenómeno no es nuevo, pues ya se ha reportado en otros sismos catastróficos tan recientes como el de Fukushima en Japón y tan viejos como el de San Francisco en 1906. Friedman Freund, profesor adjunto de la Universidad Estatal de San José, explica en un estudio que el estrés tectónico que ejerce la naturaleza en algunas rocas activa la liberación de algunas cargas eléctricas o, en palabras simples, es como si una batería se hubiera encendido en la corteza terrestre. Si bien esto no ocurre en todos los terremotos, el fenómeno puede tomar desapercibidos a las víctimas de una ya difícil situación.